Siempre he pensado que lo que más cura son los abrazos Ahora nos toca por momentos pensar en guardarlos Por ti y sobre todo por ellos Quédate en casa para devolverles pronto Los abrazos y los besos Por ti y sobre todo por ellos Quédate en casa para devolverles pronto Los abrazos y los besos que les debemos Los abrazos y los besos que les debemos